Escuchemos una cosa, pedazo de hijo de venir puta y la recalcada concha de tu renegrida puta madre Hijo de una cañonada de porongas y civilíticas Sobre ese de hondo aborto, la natura de letras, ¿por qué no tenés ese teléfono de mierda que tenés? Culo roto malparido, y la puta madre que se reconta, ven y parió Metete el teléfono en el medio del orto y usado el consagrador, puta son de mierda Salto a la poronga, ¿por qué no venís y me fumás feta? La concha de tu puta madre no se te viene para espiar, cabeza yo tan frigida Capricho de la malformación humana Y la concha bien puta de tu hermana la trola se entera por dos pesos que no sirven ni para coger Como vos, cordudo, puto, piñetero, trolo, me trascentaste me pelado por un paciente de polloclo Los tisucos a la barata, te hicieron por no tirar la leche, malpidado de mierda Hacerte coger por un zoológico increíble, acero al cartán Porro, lorador de chihuahua, bajero, combustible, su patrota, porongas, nabo, pija, choronco, pene, vergadura Semi, luna, paulanda, cualquiera se viene bien puta, relajada, resistiente de chemen, ¿sabes qué? Tu paume de la poronga, cordudo de mierda, la retutísima madre que te reconta, recalcó la concha bien De tu puta madre, hijo de la barata, la puta que te parió, la puta que te parió Para, pila ¡Ajá, ajá, ajá!